Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Asada. Es un placer para mí saludarlos. Vamos a comenzar con Abojoa. Condiciones de cielo mayormente despejadas en el transcurso de los próximos dos días. Los valores de temperatura estarán descendiendo hasta los 15 grados centígrados y las máximas estarán alcanzando en registro de 36 grados centígrados. En Ciudad Obregón los valores de temperatura van a estar variando desde los 17 hasta llegar en registro máximo de 37 grados centígrados. Las condiciones de cielo sobre el puerto de Guaymas estarán mayormente soleadas dos días consecutivos. Hasta el día viernes tendremos la presencia de un cielo parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 18 grados. Ya para nuestra capital el jueves vamos a amanecer con 16 grados centígrados y en el transcurso de la tarde estaremos alcanzando un registro de 34 grados centígrados. Pasamos a la imagen que nos envía satélite. El frente frío número 52 ha dejado de afectar al país pero la masa de aire frío que le dio impulso estará modificando sus características por eso se estará sintiendo un ascenso gradual en las temperaturas, es decir un ambiente más caluroso en el transcurso del día. En otra información una línea seca la cual se localiza sobre el estado de Coahuila estará generando vientos los cuales pueden llegar a superar los 50 kilómetros por hora para algunas entidades del norte del país. Mientras que la entrada de humedad proveniente de ambos litorales continuará generando nublados y lluvias en el sur del país. En estos momentos nuestra capital registra 20 grados centígrados y una condición de cielo parcialmente nublada. Como podemos apreciar en el resto del estado estarán predominando las condiciones de cielo parcialmente despejadas. ¿Qué les parece si damos un breve recorrido a lo largo y ancho del país? Vamos a comenzar con la mesa norte. Chihuahua registra 10 grados centígrados. El termómetro para Durango es una mañana bastante fría de tan solo 3 grados centígrados. La Paz registra 18 grados y una condición de cielo parcialmente nublada ya sobre el occidente. Están predominando condiciones de cielo parcialmente despejadas y en el sur del país Villahermosa, Tabasco, amanece con 23 grados y una condición de cielo totalmente nublada. Ya sobre la península de Yucatán, entre Campeche y Chetumá, los valores estarán asilando desde los 22 hasta los 24 grados centígrados. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Laurelena Asada, lo invito a que no se pierda el reporte de la tarde.